¿Cómo se presenta la existencia de los ángeles? En las Escrituras se presenta uniformemente la existencia de los ángeles. Son seres espirituales creados por Dios que funcionan en esencia como ministros. Desde el principio de la creación hasta la consumación de los tiempos, los ángeles sirven en la ejecución de los propósitos de Dios para la alabanza de su gloria. Algunos de ellos ministran en la presencia inmediata de Dios y lo contemplan diariamente. Por ejemplo, los serafines rodean continuamente el trono mismo de Dios mientras atienden su santidad. Otra función del ministerio de los ángeles es servir como mensajeros. El ángel Gabriel fue enviado para anunciar tanto el nacimiento de Juan el Bautista como el nacimiento de Jesús. Además, los ángeles protegieron a Jesús durante su infancia y le sirvieron desde el principio de su ministerio público hasta el final del mismo. De manera similar, los ángeles nos continúan sirviendo hasta el día de hoy. En Hebreos 1.14 se los describe como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto no implica que a cada uno de nosotros se nos ha asignado un ángel de la guardia. Pero sí podemos estar seguros que con frecuencia muchos de ellos nos ministran, a diferencia del Espíritu Santo, de manera externa y física con el objeto de glorificar el nombre de Dios. Gracias. 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 Gracias.